A pesar de mi ignorancia, el tiempo que he durado y la distancia Yo sé que tú me extrañas Y a pesar de los engaños que hemos cometido con los años Yo sé que tú me extrañas Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar noches de placer Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Enfogarme en los detalles, no dejaré que na' te dañe, baby Baby Baby, baby, baby Nadie como tú en el universo y eso que este mundo es inmenso Yo te pido perdón porque a veces me pongo intenso Y aunque sin intención te prometo quitarme lo menso Las cosas malas ya no las mencioné Quiero que vivamos nuevas emociones Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar noches de placer Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Enfogarme en los detalles, no dejaré que na' te dañe, baby Te soy sincero, quiero comenzar desde cero Quiero demostrarte lo mucho que te quiero Quiero enseñar que mi amor es verdadero por ti Si tú me dejas, mira como un hombre de la calle se aleja Mira como un hombre de la mujer se aleja Solamente por ti A pesar de mi ignorancia, el tiempo que he durado y la distancia Yo sé que tú me extrañas Y a pesar de los engaños que hemos cometido con los años Yo sé que tú me extrañas Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Te prometo cambiar mi forma de ser, recuperar noches de placer Todo va a estar bien, baby, todo va a estar bien, baby Enfogarme en los detalles, no dejaré que na' te dañe, baby Y ya se trata de la cara Haga con mucha Peach Y ya está bien, baby Y ya está bien, baby Y ya está bien Gracias por ver el video.